Hola, les habla Lorena Mora-Mowry. Hoy tenemos un podcast muy interesante porque tenemos como invitados estudiantes de Northern Kentucky, la generación de Reblebo, los líderes con raíces, los líderes que están trabajando todos los días y marcando la diferencia en nuestra comunidad. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un rol, cada uno está contribuyendo su granito de arena para hacer Cincinnati, el Norte de Kentucky, los Estados Unidos, un mejor lugar para vivir todos los hispanos, todos los Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Janet Cruz, tenemos a Alejandro Villaseñor y tenemos con nosotros a Daniela Lisset Ostorga. Pero como todos tenemos una historia, vamos a comenzar a contar un poquito de nuestra historia y esa pasión por estudiar en la universidad que los llevó a ustedes a estudiar su carrera. Alejandro, cuéntenos un poco acerca de tu historia. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Bueno, pues yo estudié y viví en México hasta los tres años de edad. De ahí me vine con mis padres a Estados Unidos y estaba estudiando la high school y ahora la universidad aquí en K.U. Mi pasión por mi carrera fue más que nada porque me gustaba la electrónica, me gustaba cómo funciona la electricidad. Además de que me gustaba también intentar hacer que los recursos renovables como la energía se puedan distribuir a más partes del mundo. Daniela, cuéntame de tu pasión por la psicología. Yo creo que todos somos las latinas, somos un poquito psicólogas, ¿no? Bueno, es que siempre he tenido eso de que mental health no es un topic tomado muy en serio en la comunidad latina y esa ha sido más que toda mi pasión porque yo quiero ayudarles a los demás, a los que están más jóvenes, para poderlos guiar. Janet Cruz, también está estudiando psicología criminal. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu pasión por la psicología criminal justice, justicia criminal? Cuéntenos. Bueno, inicialmente a mí me apasiona mucho la psicología, bueno, sin la criminología. La psicología tiene un pedazo muy importante en mi corazón, en mi personalidad, porque mi mamá fue diagnosticada a los 17 años con obsesivo compulsión desordenado. Entonces desde mi chiquita yo he ido con ella a sus terapias, ha visto como ella ha batallado todos los días para vivir, ha batallado con sus compulsiones, con sus obsesiones. Entonces para mí, yo desde niña que iba a la escuela primaria, siempre me dio una pasión de estudiar psicología para, bueno, la enfermedad que tiene mi mamá no tiene cura desde ahorita. Entonces a mí me gustaría investigar más cómo poder algún día tener una cura para esa enfermedad o si no, para encontrar más recursos. Y para mí, también estudiando español y psicología, me gustaría también, como dijo Daniela, como los recursos y los servicios para la aglutina latina. Hay muchos que no creen que la salud mental es algo que es muy importante, que es algo que sí necesita, que gente sí necesita ayuda. Entonces para mí me gustaría ayudar mucho a la comunidad latina porque tiene un gran estigma la salud mental. Entonces me gustaría poder ayudar a la gente latina, a la gente hispana para poder ayudarles con esos servicios. Con ese romper esa barrera, ¿cierto? Sí, sí, y poder ayudarlos como traducir documentos también y como entender más sobre todos los servicios y las enfermedades, como entender más a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. Háblame un poco acerca de Latinos Avanzando Mentorship Program. ¿El LAMP? Pues el programa fue fundado en 2001 por Leo Calderón, por la oficina de Latinos Program and Services o renombrada Latinos Student Initiatives. Y básicamente lo que se ha encargado es de ayudar a los latinos, estudiantes latinos de primera generación, los que van entrando a las universidades para que tengan un mentor, alguien que les ayude a reforzar sus conocimientos. Si tienen alguna pregunta en el camino, les pueden ayudar. También para que tengan las experiencias de liderazgo, que sepan cómo ser líderes y ayudar a otras personas al mismo tiempo, especialmente a la comunidad latina hispana. Y también a cómo sentir esa iniciativa para tener más identidad como latinos, especialmente para los que han estado en escuelas en las que ha sido mayormente de personas que no son de color. Tenemos muchos eventos donde hacemos tabling, entonces estamos promoviendo nuestra organización y siempre tenemos los estudiantes que están ahí y los estudiantes que vienen, que van a entrar a la universidad, se sienten más cómodos con nosotros y hablando con nosotros. Y ya voy a, you know, nosotros estamos en posiciones de liderazgo en esta organización, les da más confianza a ellos. Le dan como una, como dices tú, una confianza. ¿Cuántos miembros tienen hasta ahora? Bueno, estamos divididos entre tres comunidades. Entonces, las tres comunidades tienen aproximadamente como... 53 estudiantes. Sí, entonces cada comunidad tiene como 15 a 20, 20... ¿Quieres explicar un poco más cómo va lo del programa dividido? Sí, háblanos un poco de eso, explíquenlo. Sí, entonces como expliqué, como dije, estamos divididos entre tres comunidades. Usualmente son cuatro comunidades, dependiendo como en el tamaño de los estudiantes y los de nuevo ingreso. Entonces, este año hicimos tres comunidades, porque también depende de cuántos mentores y head peer mentors tengamos. Entonces, este año tenemos... ¿Cuántos son? ¿Siete head peer? Siete head peer mentors total. Ajá, y después cada... Son al menos dos, y como la comunidad de ellos tiene tres head peer mentors. Entonces, cada comunidad tiene al menos dos head peer mentors y dos mentors. Entonces, cada head peer mentor como tiene el papel de como... establecer una comunidad, y ellos tienen su mentor también para que tengan mentis, y cada mentor tiene su grupo de mentis. Es como una red, es como una red. Sí, 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 como casi como una mini familia. Entonces, todos en la organización nos vemos como una familia, y eso creo que también ayuda como a los de nuevo ingreso, a todos los mentis a tener como más confianza también y como a crecer un poquito más, y como siempre vienen su... Siempre ellos vienen a nosotros antes como de ir a... como al director, como a Tiburcio, o así porque tienen más confianza, porque somos estudiantes todos, y somos de... Casi la mayoría de todos somos de primera generación. Entonces, como que nos relacionamos más y que porque entendemos como es difícil ser de primera generación y estudiantes y hasta trabajar, como... Cómo balancear todo. Entonces, nos entendemos más uno al otro. Tenemos una orientación que hacemos de parte de Leo para que ya los nuevos estudiantes que van a entrar puedan conocer a los mentors y a los happy mentors para ver como con quién están más cómodos, con quién se llevan mejor. Y ya de ahí, ya cuando comenzamos el año escolar, es más fácil para ellos poder venir a nosotros. Si no tienen un problema, se necesitan algo. ¿Qué sienten ustedes? Están en la universidad, están estudiando, están creando programas, están miembros del LULAC, están viendo una necesidad de crear un liderazgo, ¿no? ¿Qué es bien ustedes como una barrera para ustedes? Que no veo que tienen barrera, pero ¿qué es lo más difícil para ustedes a nivel universitario sobrellevar ese obstáculo? Es una de las barreras que, por ejemplo, yo veo es que no hay oportunidades similares a las que tienen otro tipo de estudiantes de otras etnicidades. A los latinos estamos un poco más restringidos de vez en cuando. Depende también de las personas que han estado en cargo durante mucho tiempo. No ha habido tanta gente de color. ¿O qué les parece a ustedes lo más importante que han aprendido y que ahora lo están haciendo para romper esas barreras? Bueno, yo vine de una escuela que casi eran puros blancos. Yo era la única mujer latina que se graduó en mi clase en el 2021. Entonces, para mí siempre ha tenido esa experiencia de siempre ser la única latina, la única mujer de color en mis salones. Entonces, para mí ya vine aquí con esa experiencia, con esa como fortaleza, con esa fuerza de querer y poder de como hablar de mis opiniones, hablar como por qué mi cultura y por qué yo soy importante, como saber que todos, quiero dejar saber a todos quién soy yo y que yo tengo las mismas oportunidades que ellos, también porque, y hasta tengo más porque soy latina. Entonces, para mí yo quiero, yo pienso que eso es muy importante para enseñarles a los mentees porque tenemos muchos, bueno, los mentees tienen muchas como necesidades que quieren crecer, quieren aprender y quieren ser como nosotros también. Y creo que una lección es también que yo les enseño y que nosotros les enseñamos a los mentees es que, que nunca tengan miedo de hablar sus opiniones, aunque en los salones de clases no todos le tienen, no todos tienen que estar de acuerdo. Obvio, nosotros no nos vemos como los demás estudiantes, entonces, como elaborar y seguir diciendo por qué es importante nuestra cultura, por qué somos importantes nosotros y dejándoles saber a todos que somos maravillosos, somos gente de muchos talentos y nuestra cultura tiene mucho para ofrecer. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes para el próximo año como organización? Queremos seguir creciendo, queremos tener más latinos en nuestra organización porque... En NKU hay alrededor de 600 estudiantes. hay como 600 estudiantes latinos en NKU y solo 50 están en nuestro programa. Creo que ese es el mayor objetivo de seguir creciendo, de seguir empoderando. Y también a nivel profesional, intentar que los estudiantes se desarrollen como personas, no solamente durante la universidad, pero después de la universidad, ya dando la oportunidad de que conozcan a diferentes organizaciones, una de ellas ya sea el Hispanic Chamber of Commerce, personas en LULAC, ELL, Esperanza, donde pueden desarrollarse y una vez saliendo a la universidad puedan seguir llevando esas habilidades que consiguen aquí para su vida y intentar también ser modelos para seguir para otros estudiantes latinos que tienen y la universidad. ¿Qué piensan ustedes sobre esta celebración del mes de Hispana? ¿Qué han hecho ustedes en su organización durante este mes? En este mes tuvimos, bueno, el mes pasado tuvimos el kickoff para Hispanic Heritage Month. Esto se llevó a cabo el 15 de septiembre. Tuvimos eventos como gente que tocó instrumentos, tuvimos una danza, tuvimos comida, dimos comida también como pan dulce, café, agua de horchata, dimos como bailamos salsa y como así, como representando nuestra cultura y presentándoselos como también como a otros grupos de gente como obvio a los americanos y también a los afroamericanos. ¿Algún mensaje que quieras compartir para los que nos escuchan allá, aquí y allá? Bueno, lo que yo me gustaría decir es que no tengan miedo a ser ustedes, a ser sí mismos porque es lo más importante porque somos latinos y tampoco tengan miedo de establecer su cultura, de mostrar de lo que trata, de mostrar quiénes son, sus familias, sus raíces porque es algo que debemos estar orgullosos, es donde venimos, es lo que nos ha ayudado siempre. Y para nosotros, como dije hace rato, que somos como una familia, si alguien se mete con uno de nosotros, todos nos metemos. Y entonces también saber que tenemos ese apoyo entre nosotros, entre nuestros directores, saber que eso nos da más fuerza, más como querer y más poder para seguir celebrando nuestra cultura, para seguir demostrando nuestra cultura y quién somos porque así nos hacemos más fuerte y yo desde que empecé en este programa, sí, me ha sido más fuerte, ya no me da miedo hablar de lo que yo pienso, hablar de quién soy porque si alguien me va a juzgar, nos juzga a todos y todos nos metemos y así celebrando nuestra cultura. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Igualmente. Gracias.